El Circo de los Fenómenos A sus cinco años, Román le encontraba el espectáculo del circo muy divertido. Ese mundo mágico y tan colorido, donde todos siempre sonreían, era como traer sus sueños a la realidad. Así que el niño siempre buscaba la forma de que sus padres le cumplieran el capricho. En cierta ocasión vino a la región un circo, pero no era como los demás. Tan solo su nombre lo decía todo, el Circo de los Fenómenos. Esa fue razón suficiente para que los padres de Román no lo llevaran esa vez. Pero ya sabemos cómo son los niños, para ellos nada es imposible. Así que se escapó de casa y fue por sí mismo a ver a la mujer cabra, al niño serpiente, al hombre lobo, al niño simio y demás adefesios que se anunciaban en el cartel. Era la primera vez que hacía algo así y tuvo que buscar una entrada alternativa, ya que había olvidado traer consigo dinero para el boleto. Un payaso, de mirada triste y maquillaje corrido, lo descubrió husmeando. Sin darle tiempo de nada, lo tomó por la fuerza, ignorando sus gritos y pataleos. Arrastrándolo con prisa, lo llevó hasta un trailer que dejó salir un frío vapor al abrir la puerta. Había algunas personas dormidas sobre unas mesas plateadas. Pronto Ramón cayó dormido también. Al despertar, un sueño más se le había cumplido. Era parte del circo de los fenómenos. Tenía una larga cola de simio y le faltaban los dos brazos. Lo vistieron rápidamente y esa noche presentó su primer acto junto al niño demonio. La mujer sin rostro, el hombre torso, su primera y única función. El payaso estaba muy lejos de ser cirujano. Solo cortaba y pegaba su entender. No se preocupaba de infecciones o de sangramiento. A fin de cuentas, en la próxima ciudad habría más material para trabajar.